saludos cazalobros bienvenidos a la guía completa de aqua dyne este juego salió a la venta el 26 de agosto de 2022 por 19,99 y es una novela visual de rata laika que vamos a hacer muy rápido tan rápido como cinco minutos como lo hacemos tan rápido bueno vamos a venir a configuración es decir a settings y aquí en la primera página vamos a marcar skip all message yo la música la voy a bajar vale le damos a rb después de marcar en skip all message y en transitions vamos a poner non y en after choice keep skipping en text speed vamos a mover la gemita a la derecha de todo y en auto forward time lo mismo y con esta configuración le vamos a dar start le vamos a dar a rb y ya está llegará un momento en que tendremos que elegir uno de los cuatro personajes hay que elegir a los cuatro vale y ver todo el chorro para que acaben saltando la mayoría de los logos pero de momento hasta que nos salga la pantalla de selección no tenemos que hacer nada más vale simplemente sentarnos aquí y esperar a que nos suelte todos esos locos pues ah 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 Ok, como veis Esta es la pantalla de selección que os digo, tenéis que elegir a los cuatro, ¿vale? Una vez elijáis a uno, por ejemplo empezáis de izquierda a derecha, pasará otra vez un chorro aquí de texto y de imágenes y volveremos a la misma pantalla, elegís el siguiente y así lo hacéis con los cuatro. ¡Suscríbete al canal! Hemos acabado con uno, pues como os decía, os vais moviendo a la derecha hasta tener los cuatro, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, cuando tengáis Los cuatro personajes hechos Veréis que os faltan Dos logros, como los sacamos Le vamos a dar a la B Para ir al menú principal Y vais a seleccionar A ver si se quita el logro Ahí abajo pone Memories, le dais Le dais a Skip, perdón A RB de nuevo, y cuando acabe Saltarán los dos logros que os faltaban Como veis, ahí están los dos logros que os faltaban Y aquí tenéis los 18 logros de Aquadine Como veis, en 5 minutitos Espero que os haya ayudado la guía Nos vemos en las siguientes Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!